José de Nazaret Hombre justo y obediente Acercanos a la alianza que tenés con tu Señor José de Nazaret Hombre justo y obediente Acercanos a la alianza que tenés con tu Señor Para un santo que confiaste En la voz de tu interior Nazaret era tu casa Y la del Hijo de Dios José de Nazaret Hombre justo y obediente Acercanos a la alianza que tenés con tu Señor Tu amor fiel a María En silencio se expresó Carpintero que velaste Por la familia de Dios José de Nazaret Hombre justo y obediente Acercanos a la alianza que tenés con tu Señor Hoy queremos darte gracias Por obrar con tu oración Con tu intercesión contamos Para seguir al Señor Señor José de Nazaret Hombre justo y obediente Acercanos a la alianza que tenés con tu Señor Y la alianza que tenés con tu Señor Él creó toco мол amor fiel a María a quien el Señor eligió como custodio del Redentor. Del linaje de David, según lo narran los Evangelios, vivió con fidelidad su fe, tanto en el trabajo de cada día como en el silencio del hogar nazareno, enseñando al propio Jesús los elementos esenciales para ser un hombre de bien. Desde su rol de padre adoptivo, vivió ejemplarmente su ser discípulo y servidor del reino. Nos hemos reunido aquí para unirnos en oración y compartir esta Eucaristía para darle gracias a Dios por los 60 años de la creación de nuestra querida Escuela Normal, Dr. Pedro Bonastre. Con auténtico espíritu de agradecimiento, nos ponemos de pie y damos inicio a la Santa Misa. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Hace de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, anda allá, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros desedió. Buen día a todos. Padre. Como acabamos de escuchar, vamos a darle gracias a Dios por este 60 aniversario de nuestra Escuela Normal en Itatí, al servicio de la educación de los adolescentes y jóvenes de nuestro pueblo. Tenemos también la presencia de las autoridades. Bienvenidos todos. Qué lindo que nos acompañen para darle gracias a Dios. Después diremos alguna cosita. La humilía importante para todos, ¿no? La importancia de la educación en nuestra vida. Así que vamos a darle gracias a Dios y ojalá que durante muchos años más siga cumpliendo esa función en medio de la juventud de nuestro pueblo, nuestra querida Escuela Normal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que nos regaló a San José como Padre adoptivo de Jesús para ser ejemplo de educación también en nuestra vida, esté con todos ustedes. En cuanto a Espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Gloria. Gloria a Dios, en las alturas paz, a la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios, en las alturas paz, y en la tierra, a los hombres de buena voluntad. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, te mantiene vivo, para anunciar el Evangelio. Gloria a Dios, en las alturas paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José, los comienzos de la salvación humana. Te pedimos que por su intercesión, la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Con auténtico espíritu. La palabra nos invita a todos a la conversión, y nos recuerda lo más importante. Dios es bondadoso y compasivo. Prestemos atención a la lectura. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. La palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David. Así habla el Señor. Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu rostro por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Ya para siempre. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concebida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo lo que lo son por la ley, sino también lo que lo son por la fe. Porque él es nuestro padre común, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó. El Dios da vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado, así será tu descendencia. Por eso la fe le fue concedida en cuenta para su justificación. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Amor, 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Por ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Sentados. Celebramos la fiesta litúrgica de San José, esposo de la Virgen, padres de Jesús, los dos. Y justo nos coincide, es a la vez el aniversario de nuestra escuela normal, ¿no? Pensaba yo qué relación tenían todas estas cosas. Y digo, mira qué lindo, ¿no? José, que asume la responsabilidad de cuidar del niño y de María, sin ser machistas, En ese tiempo, la mujer no tenía ningún derecho. Por lo tanto, era el varón quien podía defender los derechos de la mujer. Por eso aparece en la Biblia tantas veces que había que ocuparse del huérfano y de la viuda. No porque fueran huérfanos y no tuvieran padres, o porque fuera viuda y no tuviera esposo, Sino porque en el momento en el cual no había un hombre en la familia, quedaban sin derechos. Ya hemos avanzado mucho, ojalá sigamos avanzando, pero siempre para bien. Y entonces, José se hace cargo de María, del niño, y de educarlo. Y yo me imaginaba a María, a José, gente de pueblo, así más o menos como nosotros y como yo, gente sencilla, con una carpintería, imagínense ustedes, y no vayan a pensar en las carpinterías de ahora, no, no, la carpintería de entonces, no. ¿Y cuántas enseñanzas darían María y José a Jesús? No vayamos a pensar idílicamente que porque Jesús era el Hijo de Dios ya se lo sabía todo. No, 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 no. Jesús también fue aprendiendo como hombre, no como Dios, aprendió las cosas de sus padres como cualquier niño de los que tenemos también aquí presentes en este momento en la Eucaristía. Y son los papás los primeros educadores de sus hijos. Y José asumió también esa responsabilidad. Y entonces, Jesús fue aprendiendo muchas cosas de sus padres. Probablemente en la predicación de Jesús, recuerde muchas veces cosas que José le había dicho de chiquito. Lo mismo que lo recordamos cada uno de nosotros, y yo lo recuerdo muchas veces, incluso en algunas homilías, digo, como decía mi papá, esas frases que se nos han quedado grabadas y que nos van marcando después a lo largo de toda la vida, ¿no? Los padres, primeros educadores de sus hijos, por lo tanto, José también colaboró en esa educación humana junto con María de Jesús. Y después pensaba, digo, en ese tiempo no estaban las escuelas como ahora, ¿no? Ni celebraban aniversarios, ni nada. Digo, pero, pero sí que debía haber maestros. Porque a Jesús, después en la vida pública, mucha gente que se acercaba a él decía, maestro. Con lo cual se ve que sabían lo que era un maestro, ¿no? Y también nosotros lo sabemos. Ustedes mejor que yo, que son docentes, yo aunque soy licenciado, nunca he ejercido la docencia. Me he dedicado a ser cura. Pero, ustedes que son docentes saben mejor que yo lo que es la docencia, lo que es educar, lo que es enseñar, lo que es transmitir valores. Pues no. Y justo en esta fiesta de San José tengo el agrado de decirles que ustedes son los segundos papás. Bueno, en muchos casos se habrán dado cuenta que son hasta los primeros papás de los niños. Y, de hecho, cuando en alguna familia falta algún papá, o el papá o la mamá, enseguida se nota que el niño llega a la escuela y se le pega al profe o al aseño. Claro. ¿Por qué? Y porque en casa le está faltando el papá o la mamá. Hasta, efectivamente, también en muchos casos, seguro que ustedes pasan a ser los segundos papás, ¿no? Y qué lindo el poder cumplir esa misión, ¿no? Y poder cumplirla desde la responsabilidad que Dios les confía a ustedes, ¿no? Que es educar a la juventud, ¿no? Y, en este caso, a la juventud citateña. Yo sé que no es fácil, lo compruebo, cuando paso por las escuelas, cuando hablo con ustedes, muchas veces cuando hablo con los muchachos si los veo por ahí, ¿no? Y entonces digo, es difícil, es difícil transmitir valores. Pero no se cansen nunca, no se cansen nunca. Sigan insistiendo. Y aunque parezca, a veces, que el trabajo de ustedes cae en una bolsa rota, que uno lo echa por arriba y se sale por abajo, no vayan a pensar que siempre es así. Siempre quedan muchas cosas. Lo mismo que nos quedan las cosas de los papás, cuando nos han dicho cosas y frases que después nos marcan para toda la vida, también van a quedar en la mente y en el corazón de los alumnos todo lo que ustedes les transmiten. Así que mi primera invitación es a que no se desalienten, a que no se cansen, ¿no? Ni siquiera aunque tengan 60 años. Bueno, ustedes no, la institución. Aunque tengan 60 años no se canse. Porque yo tengo 61 y a veces ya me canso un poquito también, entonces lo noto por la edad, ¿no? Pero aunque como institución tengan 60 años, nunca se canse, nunca se canse. Y sepan que están siendo los segundos papás en la vida de tantos jóvenes y adolescentes de Itatí que necesitan de ustedes y que a lo mejor ni siquiera en casa tienen el modelo del papá o de la mamá necesarios para motivarse en la vida. El otro día me encontraba en una de las escuelas celebrando las misas de inicio de curso. Alguna alumna que ya había terminado el primario y todavía no se me había inscrito en el secundario. Espero que ya se hayan tomado cartas en el asunto, no he tenido tiempo de averiguarlo todavía, pero lo averiguaré enseguida esta semana. Si no, las cartas las tomaré yo también. Y cuando le pregunto a la muchachita, digo, ¿pero por qué no vas al secundario? Y para más adelante, padre, para más adelante. Y miré así a la persona que estaba al lado, que era su tutora, y digo, mire que esto es denunciable, yo les denuncio. No vayan a pensar que aquí vamos a andar con pañitos calientes. ¡No! La niña tiene obligación de estudiar. Y cuántas veces sé que han sido ustedes mismos los que han tenido que ir a la casa a ver por qué este alumno, esta alumna, no está viniendo a la escuela, ¿no? Ante la desidia, ante la dejadez de sus papás, como que el interés fuera de ustedes. Y claro que lo tienen como educadores, ¿no? Y qué importante ese interés poderselo transmitir a los alumnos para que el día de mañana quieran ser algo. Los días atrás, pasando por alguna de las escuelas, vi algunos mensajes tan lindos en las carteleras, por las escuelas de aquí todavía no he tenido tiempo de pasar porque seguí con las otras escuelas y como celebramos la misa de inicio de curso aquí en la Basílica, entonces no he visto qué carteleras han colocado al inicio del curso, ni en la escuela normal, ni en el departamento de aplicación, ni en la 676, no he tenido tiempo de pasar todavía. Pero en otras escuelas, como celebrábamos en la misma escuela la misa, y entonces veía las carteleras y decía, digo, ¡qué lindas carteleras! Y entonces me vino a la mente algunas de esas cosas que uno ha estudiado, conoce, ¿no? Y les decía en algunas de las escuelas la importancia de la programación neurolingüística. Ya sé que a alguno le va a sonar medio raro, pero no importa. Después le preguntan a la señorita, yo no me traje el celular ahora, pues si no, estoy siguiendo las lecturas con el celular, y yo le pregunto a la señorita, ¿la programación neurolingüística? Y la señorita te contesta, oye, pero con una exactitud, ¿eh? Y entonces, viendo los mensajes que había en las escuelas, digo, ¡qué lindo esto de la programación neurolingüística, que ahora se utiliza mucho en psicología, y que muchos de ustedes lo practican, aunque a lo mejor no conozcan muy bien la definición de lo que es, ¿no? es mandarnos mensajes positivos aquí a la cebolla, cebolla grande esta que tenemos, mandarnos aquí mensajes positivos hasta que nos los creemos, y después actuamos de acuerdo a esos mensajes que nos mandamos. Y entonces yo les decía por las escuelas, a los alumnos y a los profesores, digo, tenemos que desterrar de nuestra mente y de nuestra vida tres mensajes. Yo no sé. Aprende. Si no sabes, aprende. Pero no te conformes con decir que vos no sabes. ¿Saben la de cosas que he aprendido yo y sigo aprendiendo todos los días? Claro que sí. Hasta de los niños aprendo todos los días. Si no sabes, aprende. Yo no sé. Yo no puedo. Pero si ni siquiera lo intentaste, ¿cómo vas a decir que no puedes? Yo no valgo. ¿Quién te ha dicho que vos no valés? Son mensajes negativos que cuando nos llegan al cerebro y empezamos a creérnoslo, son destructivos en nuestra vida. Yo no sé, yo no puedo, yo no valgo. Mentira. Cuando los mensajes son al contrario, yo sé. Y si no sé, aprendo. Y me esfuerzo. Y lo voy a lograr. Yo puedo. A lo mejor necesito intentarlo 40 veces, pero no pasa nada. Otro lo logra en 20. Pero yo puedo también. Yo valgo. Claro que valemos. La autoestima alta, ¿eh? Que es importante para después ser personas eficientes y felices en la vida. Que sirvan para los demás y que encima uno esté feliz, esté a gusto. La autoestima alta. No como algún joven que ayer me encontré fotografías de él por la costanera de Corrientes. Me escapé unas horas a Corrientes a pasear y a hacer fotos. Y digo, voy a salir de Itatí un poquito, que después de tanto tiempo que llevo ya metido en Itatí. Y veía en las farolas la fotografía de algún joven que estaba desaparecido. Parece ser que las cámaras del puente han descubierto que es que se ha debido tirar al río. Y había lanchas que daban vueltas. Se ve que siguen buscándolo todavía. No sé si estará ya en Rosario o habrá llegado ya a Buenos Aires por el río. Pero yo decía, ¿cuántos años tiene ese joven? 21, padre, me decían los amigos. 21 años. ¿Qué problemas podía tener? Con 21 años. Y encima era buen estudiante, han dicho y todo. Está en la prensa, todo. Y entonces uno dice, no puede ser. No puede ser que con 21 años uno no le encuentre sentido a su vida. Me les podían dar a mí los 21 años de vuelta, ¿eh? Y seguro que iba a volver a ser cura, segurísimo además. Y qué contento y qué alegría de poder vivir mucho para disfrutar de la vida, para aprender, para ayudar a los demás. Qué lindos los mensajes que nos mandamos a nuestra cabeza, si son positivos o si son negativos. Esa es la programación neurolingüística. Que cuando yo me mando mensajes positivos, así en sencillo, cuando yo me mando mensajes positivos, empiezo a creérmelo y cambian mis comportamientos, cambian mi vida, cambian mis hábitos, cambian mi forma de ver las cosas. Porque yo empiezo a creerme que yo también soy capaz, ¿no? Mensajes que ustedes tienen que reforzar continuamente en sus alumnos. Y es importantísimo. Es importantísimo para que ellos tengan también la autoestima alta y el día de mañana puedan ser personas de bien, ¿no? Termino con el Evangelio de hoy, donde Jesús va a ser, va a nacer en una familia y va a ir recibiendo muchas cosas, ¿no? En la familia se pueden recibir cosas buenas y malas. Se pueden recibir las dos cosas, ¿eh? También tengo por ahí algunos casos negativos que la verdad que me siguen preocupando, ¿no? Porque en algún momento tomamos cartas en el asunto con algún alumno, alguna muchachita y veo que las cosas han seguido igual. Con esto de la pandemia ni siquiera pudimos seguir el caso. Y en este momento ya es mamá y todo, con 16 años. Y además con un hombre de cuarenta y tantos. Y tú dices, eso era para pegar a un tiro, pero no a uno mismo, sino a ellos. Había que pegarles un tiro, ¿no? Especialmente a los padres que dicen, qué irresponsables. Cómo van a dejar que sus hijos se estropeen la vida de esa manera. Y el padre Feli lo sabe que se están estropeando la vida, ¿no? El día de mañana dirán, y bueno. Quiero felicitar al señor intendente públicamente, no porque esté aquí, ¿eh? Sino porque le veo comprometido y quiero que se comprometa más, ¿eh? Y lo digo en nombre de todos los docentes. Quiero que se comprometa más en la educación de los jóvenes de Itáquicos. Y lo ponía el otro día en mi página, ¿no? Que qué alegría ver que a Tuyuti llega la combi, ¿no? Son 12 kilómetros más donde antes la combi estaba parada en el Abra y ahora llega a Tuyuti a buscar al único muchacho. Señor intendente, será un voto nada más el de sus padres, no me importa. Pero es un joven itateño que vive allá en Tuyuti, en los confines del departamento y que tiene también derecho a la educación, ¿no? Y qué lindo que su hermano se tuvo que bancar todo el secundario con micros de larga distancia. ¿Saben de quién habla eso? De los papás. Lo mismo que la otra nena todavía no se había inscrito y la mamá estaba ahí así. Y después me enteré que la culpable era la mamá de que no se hubiera escrito la nena en el secundario ya. Que ya estábamos en el cuarto día de clase cuando estaba yo por esos parajes celebrando la misa. Pues lo mismo que eso me encontré también cuando llegué a Tuyuti. Que por lo menos Tiago este año no tiene que estar esperando los micros de larga distancia y va la combi a buscarlo. Eso es, como digo yo, inclusión y eso es salir de la marginalidad. Eso es. Porque todo lo que se invierta en educación está bien invertido y eso no es dinero perdido. Y a nuestros jóvenes tenemos que brindarles todas las posibilidades. Pero además tenemos que exigirles después para que las aprovechen. Porque ellos son cómodos, son vagos, son perezosos. Bueno, ¿quién no ha sido a veces adolescente y demás? Pero hay que hacerles ver que nosotros estamos poniendo los medios desde la municipalidad. Por eso le doy las gracias. Y en todo lo que necesiten los docentes, a través de sus directivos, háganle llegar también a la municipalidad. Y señor intendente, el dinero que se invierta en eso va a ser el dinero mejor invertido para nuestro pueblo. Si después tenemos gente preparada, gente que puede salir adelante, gente que se labra su futuro y que no está esperando planes, eso es lo que necesita nuestro país. Entonces sí que vamos a salir adelante, mientras estemos esperando que nos den planes. Entonces no hay que invertir en planes, hay que invertir en educación. Y cuando se invierte en educación, después cada uno encuentra los recursos propios para salir adelante. ¿Por qué? Porque yo sé, yo puedo y yo valgo. Qué importantes son los mensajes en la educación de nuestros jóvenes. Termino. Hoy yo podía estar hablando aquí hasta mañana. Y además muy contento porque les siento de la familia, de tanto tiempo que llevo compartiendo con ustedes y haciéndolo con mucho gusto. Y saben que me tienen siempre a disposición. Pero la misa tiene que terminar que luego tienen ustedes el acto. Así que vamos a darle gracias a Dios por este 60 aniversario de la escuela normal. 60 años en una escuela no es nada, pero son 60 años ya, ¿no? Es decir, vamos haciendo camino. Días atrás cumplía también la escuela parroquial. Vamos haciendo camino y vamos educando a nuestros jóvenes, ¿no? Y todo lo que se invierta por nuestra juventud, para su educación, para su futuro, es siempre bien invertido, ¿no? Así que le damos gracias a Dios también por estos detalles que el padre Feli va viendo y capta todo, ¿eh? El padre Feli observa, mira. Yo no soy de ningún partido, ni de uno ni de otro. Veo quien hace las cosas bien y aplaudo. Veo quien las hace mal y critico, ¿eh? A ver si la gente se entera de esto. Que algunos parece que me tienen entre ojo y ojo y entonces están analizando palabra por palabra todo lo que digo. Para que ustedes lo sepan. En Argentina yo no voto, pero es que en España tampoco voto. Hace muchísimos años que no voto, décadas ya. Con lo cual, el padre Feli no es que este partido, el otro partido. No, el padre Feli va derecho y aplaude lo que está bien y critica lo que está mal. ¿Para qué? Para que se pueda corregir, no solo para criticarlo. Pues si lo criticamos por criticarlo, ¿eh? Tiene que ser para corregirlo, ¿no? Y ustedes, los docentes, en este caso de la escuela normal, los profesores, los directivos, que están a cargo también de un buen núcleo de la población de nuestro pueblo, qué lindo que sigan esos segundos papás. Que sigan motivándolos, no solo transmitiendo conocimientos. Les tengo que decir por experiencia personal que después los conocimientos nos los exige el ministerio. Hay que hacerlo, forma parte del currículum de la enseñanza. Pero se van a quedar los alumnos, no con los conocimientos que ustedes les transmitan. Hombre, algunos quedan siempre, ¿eh? No es que vamos a... Pero se van a quedar con el ejemplo que les den, con la motivación. Y si ven en ustedes, personas responsables, que han sabido salir adelante, luchando, estudiando, esforzándose. Y cuéntenselo a sus alumnos. Porque a lo mejor alguno piensa que uno llega profesor así nada más, de la noche a la mañana. Ya le dan el título y ya está. Me preocupa mucho la educación. Aquí y en España. Me preocupa mucho la educación en los dos países. Son los países que más quiero. Vivo aquí, trabajo aquí y en España, que es mi país, donde cada vez más lo que se busca es que todos los alumnos pasen de grado. No importa si saben o no saben. Pero no es que me preocupa, es que me da pánico. Ustedes se exijan. No se cansen. Y si hay que empezar a hacer reclamaciones al ministerio, díganmelo a mí, que yo me pongo al frente con todos ustedes para reclamar, que no se trata de estar regalando las notas, de estar pasando a la gente de curso. Yo no me gustaría que el médico al que me tenga que atender, cuando sea un poco más viejito, sean de este que adquirió el título sin saber siquiera nada de medicina. A mí me daría mucho miedo ir a esos médicos. Y creo que ni siquiera quienes proponen esas cosas van a esos médicos después. No les gusta a ellos tampoco. Pero bueno, lo importante es que todo el mundo pase de curso, que todo el mundo siga para adelante. No. Lo importante es que cada uno dé lo que tenga que dar, dé lo mejor de sí. Puedan aprender y tengamos una juventud educada, laboriosa y a la vez que se labran su propio futuro y son dueños de su vida y de su historia. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y rezamos juntos el credo. Hoy es festividad, solemnidad de San José. Así que decimos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Pontio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los tiernos, a la tercera día, y todo entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones y nuestras súplicas. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que siempre podamos discernir plenamente los caminos de Dios, como lo hizo San José, que en la plenitud de los tiempos cooperó en el gran misterio de la redención, oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por los que conformamos la comunidad educativa de la Escuela Normal, Dr. Pedro Bonastre. Queremos responder con fidelidad a nuestra misión educativa. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los padres y esposos, para que tengan hacia sus familias el mismo cariño y atención que tuvo San José, y especialmente por los padres adoptivos, para que construyan su hogar a imagen del de Nazaret. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por quienes sufren y están pasando dificultades, para que encuentren en nosotros apoyo y compañía, oremos. Escúchanos, Señor. Por la paz en Ucrania y para que cesen todas las guerras, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro pueblo, que en esta cuaresma logremos emprender un camino de verdadera conversión, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los difuntos que estén gozando de la felicidad eterna, oremos. Escúchanos, Señor. Señor, acoge, Padre de bondad, las peticiones que acabamos de presentarte, todas las intenciones, necesidades, deseos, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, especialmente los profesores directivos de la escuela normal. Te las presentamos todas a través de nuestra Madre de Itatí, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Compartimos el momento de la colecta. Te presentamos, Señor, uniformes. Te presentamos estos uniformes, los cuales con orgullo nos identifican como pertenecientes a esta hermosa institución. Hoy queremos que tú lo recibas, pues ellos marcan una etapa muy importante en nuestra vida, la cual quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Estandarte. Este estandarte es símbolo que identifica nuestra Casa de Estudios, y es orgullo de cada uno de los que estamos hoy aquí. Señor, con el corazón te hacemos entrega de él. Bendice nuestra escuela para que sigan egresando de él hombres y mujeres de paz, y bien en pro del desarrollo de nuestra sociedad. Te presentamos, Señor, este pan y vino que han de convertirse en tu cuerpo y sangre para nuestro alimento espiritual. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesgar, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás. El que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que sabe transformar, el que es pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te suplicamos Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu único Hijo, nacido de la Virgen María, también podamos nosotros celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara de tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por el los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida hoy en la Casa de la Virgen Para darte gracias por el 60 aniversario de nuestra escuela normal Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Andrés y José Adolfo Y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Tenemos un recuerdo especial por todos los profesores, docentes de la escuela normal Que ya partieron para la casa del Padre Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra Con su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Luis Orione, el cura Brochero San Juan Pablo II Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y con el corazón agradecido nos dirigimos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu tuyo es el reino Tu tuyo es el poder Gloria Por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino mira nuestra fe La fe de tu iglesia Y conforme a tu promesa Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Con el alimento de su cuerpo Jesús nos fortalece Para recorrer el camino de conversión Hacia la Pascua Siguiendo el protocolo de salud En tiempo de pandemia La comunión se dará únicamente en la mano Se recibe en la mano Y se comulga frente al sacerdote o ministro Mantenemos el distanciamiento social Para acercarnos a comulgar Los que no van a comulgar Se pueden sentar Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Siendo Dios Siendo Dios Hombre te hiciste Para poderte entregar En la cruz San que en tu altar Donde a los hombres te diste Al morir te diste todo Ofreciéndote en la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que nos daba Que nos daba De este modo Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Cuando eres celebrado En cada visa te das Pero ya no mueres más Porque estás resucitado Una vez todo te diste Que es cada visa esta vez Hasta que vuelva después Como tu lo prometiste Jesucristo Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Tu Señor Has visto al hambre Que tenemos de hermandad Y nos brindas la unidad Con tu cuerpo Con tu cuerpo Y con tu sangre Y tu cuerpo Nos congrega En eterna comunión Y la sangre del perdón Hasta el corazón Nos llega Jesucristo Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Que podamos con María En tu Espíritu Jesús Ser los hijos de la luz Más hermanos cada día Estrechando nuestras manos Obedientes a tu voz Serás el pueblo de Dios Servidor de los hermanos Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Algunos avisos Mientras terminamos de purificar el cáliz La próxima misa es a las once de la mañana Las bendiciones se realizan Debajo del camarín Saliendo por esa puerta Ahora vamos a abrir esta puerta también ya Debajo del camarín En el salón de bendiciones En el patio de la escuela Los sacerdotes están a disposición Para confesar Toda la mañana Así que quien desee Puede Acceder por ahí Hacia la zona de los baños Y en la esquinita Se pasa al patio de la escuela Para las confesiones También si alguien quiere subir a la terraza A las doce Está abierta la terraza Los tickets se sacan en secretaría Y felicitaciones una vez más a la escuela normal Si les parece después Si les parece nada más Nos hacemos una fotito y todo Aquí adelante Y después nos hacemos otra También a la entrada de la basílica Además tenemos la escuela normal Aquí al ladito Así que forma parte también De la decoración De la basílica Se sacan las fotos desde ahí Quedan muy lindas Esta mañana publiqué yo alguna también En mi página Con las felicitaciones Para la escuela normal Y sale toda la escuela Y la basílica detrás Qué lindo Que también nuestras escuelas del pueblo Estén al amparo de la Virgen Nos dejemos guiar por ella Y por su esposo Por San José Y que ustedes sean los segundos papás De nuestros jóvenes de Itatí Que puedan seguir enseñándoles Y que no se desanimen nunca Aunque a veces los jóvenes no agradecen mucho A veces los papás tampoco Pero que sepan que están cumpliendo Con una misión que Dios les ha confiado Que es muy importante Para nuestros jóvenes Oremos Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca para siempre Amén Amén Vamos a pedir a todos los docentes De la escuela Que vengan aquí adelante Así rezamos juntos A la Virgen A ver alguno que se queda por atrás Rezagado Se parecen a los alumnos Que no quieren pasar adelante Les da vergüenza Tienen miedo No Vengan adelante Así le rezamos juntos A nuestra Madre la Virgen Y le encomendamos La labor que ustedes Realizan en la escuela ¿Dónde está el señor Juan? Supervisor también Que no se nos quede por ahí También que venga para acá Con nosotros Vénganse Vénganse Para adelante Uno les da miedo Así Vergüenza No sé Miren que después Esa vergüenza Y ese miedo Se la transmiten A los alumnos Y después ellos Tampoco quieren salir Tampoco quieren leer Tampoco quieren exponerse Les decimos juntos A nuestra Madre Tiernísima Madre De Dios Y de los hombres Que bajo la advocación De la pura y limpia concepción De Nuestra Señora de Ipatí Miraste con ojos de misericordia Por más de cuatro siglos A todos los que te han implorado No deseches ahora las súplicas De este tu Hijo Que humildemente recurre a ti Atiende mis necesidades Que tú mejor que yo las conoces Y sobre todo Madre mía Concédeme un gran amor A tu divino Hijo Jesús Y un corazón puro Humilde Y prudente Paciencia en la vida Fortaleza en las tentaciones Y consuelo en la muerte Así sea Tierna Madre de Ipatí Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Que la abundante bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén Hemos celebrado la Eucaristía Con la bendición de Dios Y la protección de la Virgen Podemos ir en paz Demos gracias Nos sacamos una fotito aquí Después si quieren nos sacamos otra Y después ya les acompaño yo Enseguidita a la escuela también Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Fiel a Jesús Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Amin 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 Gracias.